Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy, muy feliz y muy agradecida con todos ustedes, pues que ya somos 4.000 en esta pequeña familia. Muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo el amor que me han demostrado. Gracias porque con ese mismo amor yo hago todo lo que hago para todos ustedes. Y bueno, pues el día de hoy llegó el cable y llegó un disque eliminador. No sé cómo vaya a funcionar. Yo estuve haciendo pruebas y sí se detecta un pequeño ruidito, pero es casi nada. Entonces, pues yo espero que ojalá que no vaya a molestar, por lo menos ya no se escucha como el último día que yo quise grabar que estaba fatal. Era un ruido bastante, bastante fuerte. Entonces, esperemos que pueda salir todo muy bien. Este era el Lucas que yo tenía para el último video. Miren, ya está... se le pegó el picante. Vamos a empezar. 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 espero que hayan tenido un fin de semana muy bonito en familia se me quebró en el pedacito ahí dentro no, no es paleta es que aquí está quebrado y creí que esto era paleta, pero no es burrito no, no, no 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 ¡Suscríbete! 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 Cuéntenme si quieren que haga algo especial para que festejemos todos juntos los cuatro mil pues que ya somos cuatro mil entonces cuéntenme qué opciones quieren o qué es lo que ustedes piensan por ahí alguien me había comentado sobre sushi pues no sé ustedes ustedes díganme no me quise preparar para grabar hoy el festejo de nuestros 4K porque me marcaba encargué el cable y eso por Amazon y me marcaba como que ya me lo habían entregado que ya estaba entregado desde ayer entonces por eso como que me decepcioné un poquito me acaba de llegar hace como una hora más o menos y pues nada más terminé de arreglar pues a mi hija bueno ella será la solita no pero le acabo la secundaria y listo recibí a los de prepa ya les dije comer y todo y me senté a grabar la solita no ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que no sea muy molesto el pequeño ruido que pueda escucharse. Estoy pensando también que puede ser ya el micrófono que ya no me esté funcionando al cielo. Esperemos que no sea eso. Porque, pues, ahora sí que no estamos para estos gastos. Entonces, yo espero a todo corazón que les guste. Y, pues, bueno, agradecer mil, 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 mil veces más. Saben ustedes lo feliz que me hacen. Estoy tan contenta. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Los amo. Un besota enorme para cada uno de ustedes. Los amo mucho. Que tengan una excelente noche y dulces sueños. Bye.